¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan Pepe? ¿Todo bien? Bien. Bueno, este fin de semana, 31 de julio, domingo a las 3 y media de la tarde se larga la tercera edición de Tu Meta Física y en este momento, en este caso vamos a hacer para un objetivo que es parte del recaudado, va a ser para la protectora de garra y pata de Cadavellaneda, así que, bueno, ya estamos contando con mucha gente inscripta, va muy bien esto. Contanos, ¿la inscripción se hace ese mismo día? La inscripción, hubo inscripciones online, pasamos el link ya a todas las personas que quieran y el sábado a la tarde de 17 a 19, la gente puede ir a inscribirse presencial en la terminal de Cadavellaneda. La terminal. Y el domingo, una hora antes de la carrera también se puede inscribir. Más que nada para gente que por ahí se decide en el momento de correr y también gente de afuera que viene una hora antes y ya se puede inscribir. ¿El lugar de la...? El lugar de la carrera es justamente en el lugar donde entrenamos también al aire libre, mi grupo, que es la calle 301 y 108. Ahí se larga. Ahí es la alargada. Ahí es la alargada. El recorrido es el mismo de la segunda edición que se hizo en el 2019. ¿Te lo cuento? Dale. Se larga por la calle 308. 301 digo. Se llega hasta la calle 2. De la calle 2 hasta la 11, 111. Se doble a la 111 en la 104. Se entra en el circuito, en el paseo que hay adentro del circuito. Se vuelve por las mismas calles y en la 2 se entra al paseo aeróbico. Se lo... Por la parte de adentro, que también es muy lindo para correrlo. Da toda la vuelta y en la calle 12 se baja a la calle y llega a la 308. ¿Cuánto...? Está impreso el recorrido. ¿Cuántos metros? Y hay 6 kilómetros ahí. 6 kilómetros. Los que hacen 3 kilómetros está bien señalizado, se corta antes también, así que... Están las dos categorías. Están las dos categorías. Cada... Cada inscripto tiene en su kit, en su bolsa, el recorrido donde va a poder ir, mirar bien y no se va a perder. No se va a perder para nada. Está bien señalizado, sí. Bueno, hay categorías de niños, juveniles... Hay todas las categorías. Damas, hay para chicos con discapacidad. Hay... Hay una caminata previa también para... Porque por ahí hay mucha gente que no está en condiciones de correr. Y hay una caminata también participativa, también hay medallas finisher para todas las personas. ¿Sería entonces el inicio a las...? El inicio es a la... De la hora de la largada a las 15.30. 15.30. Pero ya... Ya empieza la... Digamos... A moverse la gente y a invitarlas a las... A las 14 horas... A las 14 horas... A las 14 horas... Porque aparte va a haber música... Las chicas de la protectora van a ir a vender un montón de cosas, ropa... Para también hacer beneficio en ese... Para su... Para su... ¿Los premios? Y los premios son... Medallas finisher para todos... La gente que se inscribió va... La gente que corre sí o sí tiene su medalla finisher... Y en cada categoría va a haber una premación... Primero, segundo y tercer puesto que siempre lo hicimos así... Trofeos... Trofeos, trofeos... Un medallón, un medallón más grande... Un medallón más grande para... Y después también muchos sponsors ayudamos... Nos ayudaron y nos hacen premios también... Obsequios... Obsequios... Sí... Pero bueno... Esta es la tercera edición... La tercera edición, sí... Y organiza... Tu Meta Física... Con ayuda del gobierno de Avellaneda... Todo... Un poco... La protectora también nos ayudó... Tu Meta Física es una agrupación... Tu Meta Física es mi grupo de running... Que ya lo vengo haciendo... En el aire libre también... Hace 6 años... Ahora en agosto 7... ¿Y qué día entrenan? ¿Dónde se encuentran? Y nosotros entrenamos acá en Avellaneda... Lunes, miércoles y viernes... Tenemos dos horarios... Están en la página... También se pueden buscar... Tu Meta Física en el Instagram... Y Tu Meta Física en el Facebook... Perfecto... Y ahí se pueden inscribir también... Sí... También... Está mi contacto también... Así que me pueden ubicar... ¿Cuántos años te dedicas a esto... Al running? Y... Hace... 7, 8 años... Bastante... Ya no lo dejas más... ¿Eh? Ya no lo dejas más... Y no... Me gusta... Me gusta la parte de entrenamiento... También soy profe de educación física... Y lo hago... Pero... En esta... En un periodo del día también... Hago entrenamiento... Bueno... Una parte va a la... A la protectora... De garra y pata de acá... Vellaneda... Y un... Otra... Otra pequeña parte... También va para... La Tira Animal... Que es una asociación de Silvia... Betrán... Que también van a estar... Ellas... Haciendo su beneficio... Y colaborando... Bueno... Más que nada porque... La gente que amamos los animales... Sabe... Que muchos necesitan... Y cada vez más... Y... A pesar de que... La gente está... Concientizada... En... En el tema de los animales... Siempre hace falta... Más catracciones... Más dinero... Hay veterinarios... Que hay que pagar... Y bueno... Eso... Salud... Deporte... Y solidaridad... Sí... Gracias Marco... Bueno... Muchas gracias a todos... Y nos esperamos... El domingo... Entonces a las 15... Dale... Gracias...